a la puerta de mi local que pasa aquí tiene para tener en casa o como va en el trina a limpiar limpia otro que limpia otro le da una pata a tu perro que la segunda no la quiere rajabuche barra de puta madre asesino cágate en la puerta de tu padre pero en mi local no si ya se cagó ayer todas las puertas en la da igual donde cargar no tiene distinción de como le da igual todo pues ello que un placer y lo dicho que esta es vuestra casa que si algún día necesitáis algo y me encontráis por aquí pues bienvenido ah es verdad me acuerdo jajaja eso ha estampado a lo mejor no en el mejor sitio es una bonita carreta ¿Donde vas hijoputa? lo he dicho o sea hay dos años hace tierra bonita la carreta a ver hermano ponte aquí más o menos y llamala para que venga tiene más peligro si ahora ya me puedo poner donde quiera tengo que ir a pagar el reparto ah vale bueno yo lo he visto bueno la carreta esa por si le interesa puede cargar hasta 30 cuerpos de animales si pues realmente me interese ciertamente porque son bastantes la pena es que solo las importan pero está bastante bien la verdad a ver cierto lo tendré en cuenta por si acaso y en respecto a lo de lo que le he dicho de la reunión no se corte no se corte creo que andaré por ahí por el por el registro civil del condado me gusta y me dice cualquier cosa lo mismo le digo de acuerdo tener buen día igualmente y que vaya muy bien o lo mejor posible al menos hasta luego hasta luego buen día bueno noches está empezando noches si yo ya no soy siete noches de día no hay relativa no lo se no se vamos 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 Es curioso. Ahora nos ve una vez en venir, me gusta el lado. ¿Hacia dónde vamos? Buena pregunta. ¿Hacia donde usted? En cualquier sitio menos esta ciudad. La corte era ya va que absolutamente todo el plan que tenia realmente se trunca? Ehm, si? Que paso? Bueno, digamos que acabo de acordar de que... localmente solamente se puede encontrar en a 4 personas Y después he hecho un cálculo que a lo mejor no debería haber hecho Y... Cuanto? Ehm, esa... sabe? Con los petitos actuales, a cuánto tocamos? Diariamente? Cuanto? Ehm... Un segundo... Erran... 3500 menas semanales? A tocar 700 diarias Ehm, esa... Sabe cuánto son 6 horas de trabajo interrum... Interrum... Ininterrumpido? Cuanto? En 640 Me quiero trazar un perro Pero... Has intentado que te bajen lo que quieren, tipo un poco menos Ehm... Sabe cuál es el problema? Sabe cuánto cuesta una reparación actualmente? 50 Nieto Bien... ¿Dónde es 50? 50 es lo que le he dicho antes? Si He hablado con señor Balboa Lo tenía puesto a 50 Ha perdido 80 dólares En reparaciones Digo... Lo... Lo tiene a 90 Para... Para ganar simplemente 5 dólares Es un sitio colectivo, no suena tan mal, ciertamente No, hacer un genocidio tampoco Y un... 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 No sé, yo tengo la cabeza como para pensar ahora Es uno pequeño, no? Porque yo, mi máximo arma ahora mismo Le pincho un ojo con el cuchillo ¿Qué hacéis los dos con armas blancas contra un oso? No tengo otra cosa Yo tengo dos balas de... Carcano No lo sé Bueno... Mientras no pase como al otro oso Que te quiso dar un abrazo No lo recuerdo es por ti Eh, bueno... El caso está... Aquí... Sosteniendo plantilla interna No... No... Es que es imposible Simplemente imposible Y para que se haga la idea No pueden prebajar Porque... Imagínense que a ustedes se le rompen dos armas Eso... Eso ya agotaría por completo Por completo el 10% del pedido semanal De hecho, señor Bagú ha tenido que aumentar el pedido semanal de 1000 a 1500 Porque no da... No le... No llega No Movement No ha... No prior było aquí Ya no Dicero Tui... Oye, Víctor, ¿lo que es el trabajo de la... Es el trabajo en el Dar Joseph, ¿a ti te gusta? ¿Dónde hace ojitos? ¿Ese trabajo? Ahora mismo hace ojitos mucha cosa, ¿eh? El robot. Algo que no termine en idio, por favor. Entonces no es tanta cosa. Bueno, alguno termina en ismo. Tampoco. No. ¿Qué pasa, ¿no? No del todo, pero dejamos por ahí. Hay que ver la posibilidad, entonces. ¿No pudiera reír o llorar? Creo que ya sé cuál es el trabajo que más nos beneficiaría a todos. Ser pobre. Hay que trabajar. Una cuanta enfermedad por ahí por medio. No tiene el techo, pero... ¡Qué maldad! ¡Juntos! ¡Juntos! Bueno, no lo hacemos como punto. Justamente era el ejemplo que iba a colocar. Sí, hombre, que no es de infarto. No, es de infarto, no. A ver, romperla la parte del infarto, no hace falta. A ver, casa hay, ¿vale? O sea, sin techo ni vamos a estar tampoco. Las malas podemos sembrar y comer de lo que cojamos o cazar, ¿sabes? Y agua, pues, del río. Eh, yo lo veo bastante bien. Me voy a hacer nómada. Me abandono, me abandono la empresa minera. Me apunto a su plan. ¿Saben lo peor de todo? No, 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 no. Bueno, por lo de nómada fin, no hay manera que hacer. No, la verdad. Es que ya le pido, ¿no? Es que no lo otro. A ver, me calculo en que yo sabía muy bien cómo funcionaba la empresa minera. Antes. Antes, ya. Antes, concretamente, cinco días antes de yo comprarla. ¿Ustedes se acuerdan de las monedas de hierro? No. Yo nunca escuché de eso. No me acercaba a la gitana para nada. Bueno, pues, dejemos con él que yo escuche alguna cosicia. Y aparte, el señor Balboa me estuvo explicando. Bueno, pues, bueno, pues, se lo explico. Bueno, pues, se lo explico. Vamos, que tengo un trozo de metal en el grupo. Ahí está. Bueno, lo podrá cometer en un... En una punta donde... Digamos que antiguamente... Sirvea como moneda de cambio para minerales de importación. De hace, usted entregaba moneda. Y en presa estaba cargamento. Ah, pues ya no. Ahora, intercambio en eso por una pulitorra. Cinco de piedra, uno de lleno. Este toro es aburrido, no se mueve. Uy, espérate, ¿cabo aquí? Sí. Bueno, sigamos. Entonces, el burro, ahí el burro. ¿Cómo que el turro? El burro, el turro... Nada, esto me impresiona. Cada uno. ¿Qué es eso? ¿Se enterró el cumplionamiento de las monedas, entonces? O sea, vale, entonces al... Estaba escuchando, pero como que no, vale. ¿Se terminó de alejar el rojo? No, no, es que estaba escuchando, pero me entretuvieron el toro. Ah. Uy, a ver, están ahí. Tienen cerditos, no me lo puedo creer. Me hace gracia que yo he mirado antes, sale falta a pájaros que al caballero. Pero bueno. Creo que le gustan los cerditos. ¡Qué perrito que los sigue! ¡Mira! ¡Ay, yo quiero! ¡Qué ovacas! ¡Qué majos! ¿Quién es ese? Creo que Leonardo. No sé, me ha recordado un poco a él. Quieres saludar al cerdito. ¡Sí! Me cuelo como es fránica, ¿sí? ¿Qué? A ver, yo no voy a dejarla sola, a mí menos si no sabe quién es. Vas a pasar tú primero. ¡Vale, vale, vale! A ver, es un buen lugar para mí, ¿sí? ¿Es gracioso? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a desaparecer? ¿Eh? No quería, ya no está. Bueno, tienes el perrito a la derecha. Pero si están los perritos. Yo tocará con el ayuntamiento y tengo que hacerle como un rebañito. O sea, algo. Es que hay más ahí. Mírate, hay un cerdo justo debajo de la carreta. Y aquí hay otro, mira. Bueno, he arreglado lo de tener la patata, pa. No, no, no. No, no. Me voy a pegar de acá. ¡Como mo! ¿Han hecho caca a la vez? Sincronización intestinal, ¿no? Sincronización fecal. ¡Guau! Bueno Por el piso los cultivos al señor Fischer y no vamos a matar Por el piso los cultivos al señor Fischer y no vamos a matar Por el piso los cultivos al señor Fischer y no vamos a matar Bueno, pero sigan hablando, perdón, es que mi intuito no es animadito será demasiado No se preocupen Eh, ¿por dónde iba? Ah, lo de las monetas Imagínense que por cada moneta le entregase un cargamento de minadares Sí Pues estaba así, es como... Era como un intercambio Por eso los comerciaban antes Cada moneta era cerca de 3 dólares Comerciaban a todas las monetas justamente por eso Exactamente eran 3 dólares Eh, ¿cómo? Eran 3 dólares Eh... Mira, un cerdito pero salvaje Dos cerditos Siempre me gustan, mueren más Entonces hablaré con... Con la jefatura del estado, a ver si mejoran la... la mina, mejoran la pulidora o... No van los beneficios de las cosas un poquito Es lo que sea, pero... Hemos... hemos pasado de... Hemos...